Hola Tecnoplayeros, espero que se la estén pasando a todo dar Los saluda su amigo Juanpi Y estamos de regreso para otro video de su canal Bahía Tech Pero hoy no es cualquier video Hoy estamos de manteles largos Este va a ser un video de lujo Pues tenemos la review más esperada del canal Ustedes ya querían verla, yo ya quería hacerla Es por eso que tenemos aquí ya La review del ZTE Axon 25G El teléfono del futuro El primer smartphone con la cámara bajo pantalla Habrá cumplido las expectativas Habrá desilusionado Porque mejor no vemos el intro Y averiguamos todo esto Venga el video Como ya les platiqué en el unboxing La versión que tengo es la de 6 y 128 Y lo pedí en Aliexpress con la tienda Hong Kong Tomao Store Me costó 420 dólares Que son 9125 pesos mexicanos Por cierto En algunos videos ustedes me están preguntando Por los costos en otras monedas Yo se los pongo normalmente en pesos Porque soy de México Y en dólares Porque es una moneda un poquito más internacional Y a lo mejor un poquito más fácil de comprender Pero si les gustaría que para los próximos videos Les deje yo también los precios en otras monedas Bueno, ahí díganme en los comentarios De qué países les gustaría Pues que yo empezara a incluir los costos O lo que vendría siendo la conversión de los precios Bueno, como siempre ya saben La versión que vamos a recibir es una versión china Que viene obviamente únicamente con chino e inglés Aunque ahorita se van a dar cuenta Que curiosamente yo a este Lo pude poner en español Y si están llegando las actualizaciones Si quieren comprarse el equipo Bueno, en la descripción del video Van a encontrar el enlace de compra ZTS anotó un golazo con este diseño El equipo simplemente se ve muy bien Es atractivo, llamativo, elegante Y no pasa desapercibido a la vista Eso te lo garantizo Aparte de que sus detalles están en una correcta armonía Los materiales se van a sentir completamente premium Tenemos cristal en la parte trasera Aluminio en los bordes Y el equipo se siente de muchísima calidad Todos los materiales se ve que son de muy buena calidad Aparte de que la construcción es muy buena El equipo se siente sólido Los botones están bien firmes Y no se aguadaron a lo largo del uso La verdad se siente muy bien construido el teléfono La sensación en mano Bueno, es la de un equipo premium definitivamente Es muy, eso sí, muy resbaloso Prácticamente se va a resbalar de cualquier superficie Donde lo pongas Aparte de que es una atrapahuellas al máximo Se siente un poquito grande La verdad No es tan cómodo para traerlo en los bolsillos Y a pesar de su tamaño En mi caso particular Créanme que no se me hizo pesado Lo sentí bastante cómodo para poderlo llevar Aunque sí tuve algunos problemas a veces Pues para traerlo en los bolsillos del pantalón Uno de los puntos donde tenía duda Era en la batería Pues con esa megapantalla de 692 y los 90 Hz No sabía si esos 4220 mAh iban a alcanzar Yo la calificaría simplemente como cumplidora Pues te va a dar un día y un poquito más Dejándonos unas 32 horas de uso continuo Con unas 6 horas de pantalla activa Ojo que esas cifras yo las conseguí siempre Con la pantalla a 90 Hz y con el 5G desactivado Porque si tú cambias la resolución de 90 a 60 Hz Y mantienes el 5G desactivado Bueno, se supone que el ahorro de batería debe ser mayor Por lo tanto debe durar más Ya a partir de este video Yo voy a estar utilizando la pantalla a 60 Hz Pues para ver si realmente hay un ahorro significativo de batería o no Lo que es la carga Bueno, tenemos carga rápida de 30 watts ZT en su publicidad nos promete 60% de carga en tan solo 30 minutos No es cierto En 30 minutos llegas como a un 40% o 45% máximo de carga Así que pues todavía le va a faltar A ver si en alguna futura actualización nos arreglan eso Para ir de 0 a 100 en la carga Vamos a ocupar más o menos una hora con 35 minutos Lo que me parece bastante bueno Ya que lo enchufas y en un ratito Pues tienes tu batería llena para seguir disfrutando de tu teléfono En conectividad ZTE no escatimó Y le puso casi de todo a este teléfono Incluso tenemos el 5G Por ahí lo único que extrañé fue el mini jack de los audífonos Ya que no soy de los que les gusta tener tanto el adaptador Pero bueno, siempre tenemos audífonos por Bluetooth Que además funcionan muy bien Al igual que el Wi-Fi, el GPS, el OTG Todo va a trabajar de manera correcta Y se va a conectar con otros dispositivos sin ningún problema Lo único por ahí que le hubiera faltado para hacer conectividad casi perfecta Es un puerto infrarrojo En lo que se refiere a la señal telefónica Esta es fuerte, es clara, intensa Y siempre se mantiene constante Las llamadas se van a oír bien Y van a conectar con buena velocidad Las bandas para México Bueno, tenemos la 4, la 5 y la 7 Que son las principales Y me funcionó bien Tanto con Telcel, AT&T y Unifon No me funcionó con Movistar Pues no tenemos la banda B2 Que es la que ocupa al menos en mi ciudad Obviamente el 5G no lo tenemos Así que me quedé con ganas de probarlo Pero bueno, para nuestros amigos de España No se preocupen porque si tenemos banda B20 Aparte de varias de 5G Allá en Europa que si lo tienen Pues podrán disfrutarlo La pantalla es espectacular Tenemos un panel OLED de 6.92 pulgadas Con una resolución Full HD Plus Que nos demuestra que es resolución Más que suficiente Para tener un panel de gran calidad Es como si con eso ZTL Se hubiera dicho a los demás Oye, no es necesario irte hasta el 2K o el 4K Para tener una experiencia de muy buena calidad Los colores me atraparon Son intensos, saturados y llenos de vida Y realmente te invitan a seguir viendo contenido No tuve tampoco ningún problema Con el brillo ni en interiores ni en exteriores Y aún en los días más soleados Podría distinguir perfectamente la pantalla La nitidez es muy buena Y te permite apreciar y disfrutar todos los detalles Los blancos no son tan puros como me hubiera gustado Ya que tienen algo de tonalidades cálidas Y los ángulos de visión Bueno, cuando le estás girando Llega un momento en que empiezan a presentarse reflejos de colores Eso sí, vamos a tener la certificación HDR10 Y por supuesto, los 90 Hz en pantalla Que se van a notar Cuando tú pones un video arriba de 60 cuadros por segundo Vas a notar esa diferencia Y vas a ver que se ven mucho mejor Mucho más fluidos Y realmente te van a gustar más Si hubo algo por ahí que no me gustara de la pantalla Quizás es su ratio Ya que al ser tan larga hacia arriba Y un poquito más angosta de abajo Se volvió para mí, en mi caso al menos Algo incómodo a la hora de escribir en el teclado Tuve algunos problemas, sobre todo con las letras Que están más a los extremos Y quizás por ahí, en algún comentario de los videos O de redes sociales Hayan notado que me llevé más de un error de dedo Pero en general, una pantalla que se disfruta muchísimo Me gustó bastante Y créeme que te vas a enviciar como yo Viendo videos y contenido multimedia Aparte de que creanme, los juegos Se disfrutan muchísimo ahí Me parece que tenemos un buen audio Con un sonido potente Que te va a permitir escuchar todo sin necesidad De andar cargando con los audífonos para todos lados Aparte se oye limpio Se oye claro Me parece lo suficientemente definido Como para disfrutarlo Pero bueno, como siempre Te voy a dejar mejor la muestra Para que tú seas quien lo juzgue Y me digas si te gusta o no Lo que es el desbloqueo de pantalla Tenemos sensor de huellas dactilares bajo pantalla Y reconocimiento facial También en la cámara bajo pantalla El sensor de huellas dactilares A pesar del tamaño Se encuentra cómodo Es fácil de llegar Siempre funciona a la primera Reacciona rápido Y me gusta además Que como pueden ver ahí Tenemos una pequeña animación La cual pues nosotros podemos personalizar A nuestro gusto En base a las que ya vienen Lo que es el reconocimiento facial También va a funcionar muy bien A la primera desbloquea Ahí como pueden ver Es simplemente apretar el botón Y desbloquea muy muy rápido Lo hace bien No falla Y es muy confiable Ambos la verdad me gustaron bastante Creo que hacen un buen trabajo Sobre todo teniendo una buena velocidad Y la verdad son bastante confiables Y certeros Vamos a tener un procesador de gama media alta Como es el Snapdragon 765G Que la verdad trabaja muy bien Yo quedé muy contento Con el rendimiento del equipo La interfaz principal se siente rápida Fluida y muy ligera Las aplicaciones abren y cierran Casi de inmediato Y puedes cambiar de una a otra A muy buena velocidad Hace una muy buena gestión De la multitarea Pudiendo tener hasta 10-11 aplicaciones abiertas Y no es necesario estar recargando Cada una de ellas Al ir de una a otra Ni presenta lags ni retardos Ya una vez abiertas las apps Pues puedes trabajar con ellas En edición de foto Video, hojas de texto O lo que se te antoje Y si eres de esos viciosos De las redes sociales Esto te va a encantar Porque tiene un muy buen scrolling Es decir Tiene una muy buena velocidad De carga de imágenes y de texto Que aparte Con los 90 Hz de pantalla Esto parece que vuela En los juegos Bueno Ahí es para enviciarte un buen rato Yo vi por ejemplo El Pug Mobile O el Call of Duty Los corre a máximo de gráficos Y con sus máximos cuadros por segundo El Fortnite lo corre A nivel épico Y con 100% De gráficos 3D Aunque me hubiera gustado Bueno Que ya optimicen los 60 cuadros Para aprovechar Mejor la pantalla Y de ahí en fuera Empieza a sumar Injustice Mortal Kombat FIFA Asphalt Los que se te antojen Y todo los corrió bien No hay caídas de frames No hay retardos No hay congelamientos El equipo no calienta Puedes pasar un buen rato jugando Y verás que la temperatura No aumenta Así que definitivamente Es un equipo Para enviciarse en los juegos Creo que el rendimiento Va a trabajar muy muy bien En cuanto al software Bueno Vamos a tener Android 10 Con la capa Mi Favor 10.5 Que la verdad Me gustó bastante Y miren que yo soy muy quisquilloso Para las capas de personalización Y esta me gustó Porque viene bastante personalizable Y trae muchas opciones Que realmente Le suman al equipo Y no nada más es meter cosas Por meter cosas Como hace TouchWiz Así que la verdad Bastante bien Por cierto Casi no les hablo del software Pónganme ahí Si ustedes en los comentarios Díganme si les gustaría Que agregáramos El apartado ya De software Para hablar de eso Aunque por ahí Si tuve un problemita Que viene siendo Lo de las notificaciones Ya que por momentos No me llegaban notificaciones Ni de Whatsapp Ni de Instagram Ni de Facebook Sino que hasta que yo entraba Bueno comenzaban a aparecerme Todos los mensajes Que me habían llegado Fue el único problema Que encontré de software Y que probablemente Con actualizaciones Se pueda arreglar Las cámaras Son un punto ambiguo De este teléfono Por un lado Son su mayor atractivo Y por el otro Creo su punto débil En la parte trasera Tenemos cuatro sensores Principal de 64 megapíxeles Ultra gran angular de 8 Y dos más de 2 megapíxeles Para modo macro Y modo retrato La cámara selfie Que se ubica bajo pantalla Es de 32 megapíxeles Pero de esa hablaremos Hasta el final Creo que las cámaras Desentoran un poquito Con el resto del equipo Pues tenemos un teléfono De gama media premium Y que a veces Se siente como gama alta Pero con cámaras De gama media A secas De día Y con mucho sol Las fotografías Se van a ver bien Con colores Hipersaturados Eso sí Que pareciera Que están pintadas Y que le dan un tono Artificial a la fotografía Pero que se ven bien Manejan bien Los rangos dinámicos Así que te va a dar Cielos Que se van a ver bien Y con buenas tonalidades De colores Diferenciando bien Luces y sombras Aquí Aún de día Y con mucho sol Cuando haces un poquito De aumento en la foto Ya empiezas a ver Algo de ruido El ultra gran angular Sí nos va a dar colores Más realistas Pero también Carece de nitidez El modo retrato No lo hace tan mal Recorta Más o menos bien Aunque tiene unos errores Eso sí El difuminado Del bokeh O el del modo retrato Va a ser muy artificial E inmediatamente Se va a notar El modo macro Sí me gustó Ya que para hacer Solo 2 megapíxeles Nos da buena definición De las fotos Puedes acercarte Bastante a los objetos Y nos va a dar Colores muy realistas A este sí Le pongo una buena calificación Cuando la luz Comienza a caer La calidad también lo hace Y aunque de noche Se siguen viendo bien Las fotos De forma general Debido a la saturación Excesiva Que hace que sean atractivas Bueno cuando empiezas A agrandar la foto Empiezas a ver Que ya hay más ruido Más granillos de color Que se perdió Mucha nitidez Y que vas a ver Mucho efecto acuarela No es que la cámara Sea mala Pero no está al nivel Creo yo Del resto del equipo Incluso La comparé por ahí Con el Realme X Que ocupo de manera personal Que cuesta la mitad Y creo que las fotos Del Realme X Todavía pueden llegar A tener un poquito Más de nitidez Y calidad Lo que sí me gustó Bastante Y me dejó contento Fue el video Ya que podemos ver Que hay buenos colores Hay buena nitidez El lente tiene Buena luminosidad Pero sobre todo La estabilidad Puedes caminar A buena velocidad Digo tampoco correr No hay que exagerarle Pero sí caminar rapidito Y verás que el video Va estable Estable Además de que Casi no hay efecto gelatina No hay vibración Por lo tanto Se puede apreciar bien La imagen Y tiene buena nitidez De noche Guarda muchísima calidad Pero también Estabiliza muy bien Y aún estabiliza Sin el efecto gelatina Porque de noche Eso es difícil En las cámaras Que puedan estabilizar Sin vibrar tanto Y esta lo hace Así que en el video Sí le doy Unos buenos puntos Bueno Y llegamos a lo que Todos ustedes Están esperando Desde el unboxing Que es la cámara frontal Bajo pantalla Aquí no solo Les voy a hablar De la calidad De la cámara Como tal Sino de lo que es La experiencia en general De tener la cámara Bajo la pantalla A la hora por ejemplo De ver videos De juegos Y cosas por el estilo Para empezar Como ya les mostré En el unboxing Y les dejé En redes sociales En videos y fotos La cámara La cámara no es Completamente invisible No es que no te des cuenta Aquí por ejemplo Con la pantalla apagada Pueden ver aquí Esta parte Más negra Que se encuentra Aquí Ahí la ven Esa es la cámara Ahí está Ese cuadrito negro Siempre va a estar ahí Aún cuando la enciendes Se iluminan los pixeles Ahí sigue Es verdad Que dependiendo De los colores Por ejemplo Aquí en el azul No la vas a notar Pero si entramos Por ejemplo A colores blancos Bueno Ahí es más fácil Notarla Se va a ver ahí No sé si le alcanzan A apreciar Se ve como un cuadro Que incluso en blanco Cambia un poquito Y da ciertas tonalidades Así como entre amarillentas Rojizas No lo sé Y si se llega a notar Por ejemplo Aquí lo que voy a hacer Es ponerles un video Que es un trailer De una película Este ya se los dejé En redes sociales También Y como pueden ver Ahí en el video Vamos notando Perfectamente Como está La cámara Si se nota Se opaca Por momentos Ciertas imágenes Que pasan ahí Pueden llegar A difuminarse Entonces No es una cámara Completamente Invisible Es molesta No Para nada De hecho Después de 3 o 4 días Te olvidas que está ahí Y realmente No te das cuenta Como tal Que tienes la cámara Y deja De molestarte Lo que es ya Fotográficamente Bueno Aquí vamos a ver Algo que me gustó Es que cuando tú Cambias de cámara Trasera a frontal Bueno Tenemos ese pequeño Efecto Que la verdad Pues no solo te muestra Donde está la cámara Sino que lo hace Verse más moderno Y ahora sí Vamos a hablar De lo que es La calidad fotográfica Y es lo que esperábamos Fotos de menor calidad Si las comparamos Con una cámara frontal Tradicional Vas a ver Que son fotos Muy pálidas Y la luz La verdad No va a ser Un gran amigo De este lente La va a acabar Transformando En halos de luz En neblina O te va a producir Una sensación De que está empañada Como si la cámara Se le hubiera metido El agua Y tuviera humedad Así Haz de cuenta Que tienes las gotas Encima De la cámara Por lo tanto Va a deformarte Algunos objetos Va a dejar Que muchas imágenes No se vean bien O las va a difuminar Aparte de que Bueno Si la amplías Tenemos un poquito De ruido Tenemos granillo De color Y por ahí Un poquito De efecto acuarela Pero ojo La calidad La verdad Es mejor De la que yo esperaba Yo esperaba Que si fuera muy mala La calidad Al tener el cristal Encima Pero bueno Saque dos o tres fotos Por ahí Que no se llegan A ver tan mal El video Bueno Ahí si Ese es de mala calidad Tiene mucho ruido Pero demasiado Pero demasiado Aún de día De noche Bueno Ahí lo van a ver En pantalla Ya ni hablar De él Pero bueno Hay que reconocerle A ZTE La verdad El que se haya arriesgado El que se haya lanzado Con esto Es una cámara Que es la primera En su tipo Y no le podíamos Exigir mucho ZTE La verdad Tuvo el valor De arriesgarse Con un producto nuevo Con una tecnología Innovadora Que no sabía Como iba a funcionar Ante el público Que sabía Que no estaba Al 100% Perfeccionada Y aún así La lanzó al mercado Tuvo el valor De ser el primero Y decir Vamos a ser La punta del iceberg Y de aquí Que vengan los demás Tuvo los pantalones Y se lo ganó A todos los demás Y eso Hay que reconocérselo Y mis respetos Para ZTE Así que ojo La calidad de la cámara Si es mala Pero toma en cuenta Pues La innovación Que estás teniendo Que a final de cuentas Eso es lo que importa Aquí La innovación Así vamos a terminar El análisis completo Del ZTE Axon 20 5G Si yo sé Que ya me pasé Que este video Se fue un poquito Más largo Que los demás Y yo podría seguirme Toda la noche Hablando de este equipo Porque la verdad Se lo merece Es un gran equipo Tiene cosas De muchísima calidad Vale mucho la pena Es verdad Que por ahí Tiene la cámara Que no está Al nivel del resto Del equipo Porque lo demás Está en una calidad Bastante alta Y yo creo Que nos está dando Más de lo que El equipo vale De todos los equipos Que hay ahorita Entre los 400 y 450 dólares Deben empezar a cuidarse Las espaldas Porque si no Este Axon 20 Les puede llegar por ahí Y ganarles la carrera Es un equipo Muy recomendable Sobre todo Por la pantalla Que es una cosa Que te va a enamorar A primera vista La verdad Como les digo Un equipo recomendable Si estás buscando Algo con mucha calidad Bueno Este equipo Puede ser para ti Si estás dispuesto A dejar pasar Pues esas fotografías Del selfie Pero bueno No se va a ir todavía Les prometí Otro review Al mes de tenerlo Así que voy a tenerlo Otros 15 días Conmigo Antes de que se vaya Así que Ya saben Cualquier pregunta Que tengan Cualquier duda Cualquier video Que quieran Que haga de él Notifíquenmelo Ahí en los comentarios O vayan a mis redes sociales Que ahí les van a aparecer En su pantalla Pues para que me digan Lo que quieran saber De este equipo Y le saquemos Todo el jugo Que se le pueda sacar Bueno amigos Sin más por el momento Me voy a despedir De ustedes Y si Dios nos lo permite Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós